Faro de lenguas Tu magazine de idiomas Los títulos DELE son títulos oficiales que acreditan el grado de competencia y dominio del idioma español. Los otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Corresponde al Instituto Cervantes la gestión académica, administrativa y económica de los diplomas DELE. El Gobierno de España estableció mediante Real Decreto 264 barra 208 de 22 de febrero la incorporación progresiva de los DELE a la estructura de los niveles del marco común europeo de referencia. Este, en su dimensión vertical, establece seis grandes niveles de dominio de una lengua extranjera o segunda lengua. A1, nivel de acceso A2, nivel de plataforma B1, nivel de umbral B2, nivel avanzado C1, nivel de dominio operativo eficaz C2, nivel de maestría. El Instituto Cervantes ha desarrollado un diploma para cada uno de los niveles de dominio. Estos diplomas se consiguen a través de realización de exámenes específicos para la obtención de cada uno de ellos. Desde el año 2008 a 2013, el Instituto Cervantes ha desarrollado la gama general de exámenes referenciados al marco común europeo de referencia. Estos son exámenes de lengua general destinados a un amplio público de jóvenes y adultos, aunque se recomienda que los candidatos sean mayores de 16 años. En mayo, desde el año 2014, se creó una gama de exámenes específicos para escolares. En el antiguo sistema de acreditación había un DELE escolar de nivel B1. Ahora existe un A1 para escolares que lanzó en mayo del año 2014 y un DELE de doble salida A2-B1, que certifica un nivel u otro en función de los resultados que los candidatos obtengan en las pruebas. De momento, es el único examen de doble salida del sistema DELE. Actualmente, tenemos un sistema de certificación de ocho exámenes ordenados en seis niveles, conforme lo que el Consejo de Europa propone en el marco común europeo de referencia y el mencionado decreto. ¿Cómo son los exámenes para la obtención de los diplomas? Los exámenes del sistema de certificación DELE son exámenes de dominio. No valora el conocimiento de los contenidos de un curso ni tiene en cuenta la formación de los candidatos. Solo evalúa si tiene un determinado nivel de dominio del español, según se describe en el marco común europeo de referencia de las lenguas. Por otro lado, son exámenes de un nivel. No dice qué nivel de español tiene el candidato, sino que evalúa si alcanza el nivel del examen al que se ha presentado. Si un candidato se presenta al DELE A1 y lo supera, no sabrá si alcanza el nivel A2, pues la prueba no mide eso. Para saberlo y que se le certifique un nivel A2, deberá realizar un examen DELE A2. Los resultados de un examen son apto y no apto. Solo hay una excepción en el sistema, el examen de doble salida DELE A2-B1 para escolares. Los candidatos pueden certificar dos niveles, el A2 o B1, en función de los resultados que obtengan. Es decir, en todas las pruebas hay tareas de nivel A2 y tareas de B1. El candidato podrá obtener un certificado u otro en función de sus resultados. En este examen hay dos puntos de corte y tres posibles resultados. APTO, A2, B1. Todos los exámenes DELE proporciona a quien lo supera un diploma certificativo de validez internacional e indefinida. ¿Cómo son las pruebas de examen? Todos los exámenes DELE constan de cuatro pruebas, excepto los exámenes DELE C2, que se componen únicamente de tres. En los exámenes DELE A1, A2 y B1, cada prueba se corresponde con distintas actividades de lengua. Por su parte, los exámenes B2, C1 y C2 hay pruebas que integran más de una actividad de una lengua. Las pruebas de comprensión son de calificación objetiva que se corrigen automáticamente. Las pruebas de expresión e interacción son de calificación subjetiva que califican dos personas mediante escalas de forma independiente. La calificación de la prueba oral se califica en los centros de examen, mientras que las pruebas de expresión e interacción escritas se llevan a cabo de manera centralizada. ¿Cómo se lleva a cabo la calificación? El candidato debe superar una calificación mínima en los dos grupos de pruebas en los que se organiza la calificación, excepto en el DELE C2, que solo consta de tres pruebas de destrezas integradas, y en el que el candidato debe superar una nota mínima en cada una de las pruebas. Para la calificación de los DELE, las pruebas se dividen en dos grupos. Grupo 1, prueba de expresión e interacción y una de comprensión. De esta forma se compensa la subjetividad de la prueba de expresión e interacción con la objetividad de la comprensión, así como la menor autenticidad de las pruebas objetivas con el carácter más real de las pruebas subjetivas. Podemos obtener más información sobre los exámenes DELE en la página de los diplomas en el Instituto Cervantes, donde podrán conocer tanto los modelos de examen de la primera forma administrada y el modelo CERO o prototipo, como las guías explicativas en las que se informa del sistema del Instituto Cervantes, los exámenes, su estructura, su contenido, la norma lingüística, las especificaciones de cada una de las pruebas de comprensión de lectura, de comprensión auditiva, de expresión e interacción escritas, de expresión e interacción orales, cómo es su descripción, el número de tareas, las escalas y también muestras de producciones. Asimismo, se informa del sistema de calificaciones, del proceso de calificación y de todo lo referente de cada uno de los detalles de los exámenes DELE. ¿Cómo se han desarrollado los exámenes DELE? Un examen de certificación se elabora a partir de una base común que permite compartir conceptos y procedimientos de otras instituciones y garantiza que los resultados obtenidos sean claros y reconocidos por todo el mundo. El referente de los DELE, como de los otros sistemas de certificación europeos, es el marco común europeo de referencia de las lenguas. Este documento fue elaborado por el área de políticas lingüísticas del Consejo Europeo y está destinado a autores de materiales, profesores, autoridades educativas, examinadores, diseñadores de cursos, instituciones examinadoras, etc. Su objetivo es que los distintos profesionales relacionados con la enseñanza y certificación de lenguas realicen sus funciones, como diseñar programas, elaborar materiales, comentar el aprendizaje autónomo, diseñar sistemas curriculares, elaborar exámenes o desarrollar sistemas de certificación con transparencia y coherencia. Solo de este modo será posible la compatibilidad de los sistemas y el reconocimiento mutuo. La dimensión horizontal del marco establece una serie de categorías y parámetros para la descripción de los procesos de aprendizaje y uso de la lengua, competencias, estrategias, actividades comunicativas de la lengua, procesos lingüísticos, ámbitos, textos, tareas, contextos. La dimensión vertical del marco da cuenta del progreso en el aprendizaje y uso de la lengua a lo largo del proceso en el que se han marcado seis etapas. Los niveles comunes de referencia. Estos niveles constituyen los puntos de anclaje para establecer equivalencias entre los distintos sistemas curriculares y de certificación. De esta forma se posibilita el reconocimiento mutuo de las certificaciones entre los ciudadanos europeos. El cruce de las dos dimensiones, la horizontal, que nos señala que debe aprender el usuario de la lengua y la vertical que establece, cómo comprobar su progreso en este aprendizaje, da lugar a un sistema de escalas que describe la actuación lingüística, las competencias, las estrategias y los textos que pondrán en juego los usuarios de la lengua en cada nivel. El marco cuenta con cuatro tipos de escalas que ofrecen diferentes grados de información, desde la más general a la más específica, escala global, escala de autoevaluación organizada por actividades de la lengua, la escala de rasgos cualitativos de la lengua oral y las escalas justapuestas que describen aspectos parciales del aprendizaje y uso de la lengua. Además del marco común europeo de referencia, el sistema DELE utiliza otras dos herramientas que garantizan que sus exámenes sean vinculados a los niveles de referencia y determinan cuáles son los contenidos concretos de español. Una de las herramientas se circunscribe al campo de la evaluación certificativa y la publicó también el Consejo de Europa, manual para relacionar exámenes con el marco común europeo de referencia. Este documento establece procedimientos y técnicas basadas principalmente en la experimentación y el juicio experto para relacionar de forma sistemática los exámenes con los niveles de referencia. Una vez que los exámenes se han vinculado al marco común europeo de referencia mediante estos procesos, si certifica, por ejemplo, un nivel B1, existirá una garantía de que ese B1 es equivalente a un B1 que se certifica en cualquier otra lengua, a cualquier candidato, en cualquier contexto y en todos los sistemas de certificación que también estén vinculados al marco. La otra herramienta imprescindible es una descripción detallada de los elementos susceptibles de ser aprendidos y evaluados Se trata del plan curricular del Instituto Cervantes, niveles de referencia del español. Sus siglas son PCIC. Este documento constituye la principal fuente de las especificaciones de los exámenes DELE, pues ayuda a determinar qué aspectos de la gramática, del léxico y del discurso se han de evaluar en cada nivel. Los niveles de referencia son el desarrollo y concreción para el español en términos de objetivos y contenidos de enseñanza y aprendizaje de los niveles comunes de referencia que fueron establecidos por el marco común europeo de referencia con valor general, es decir, independientemente de cualquier lengua específica. Con estos tres instrumentos disponemos de la documentación básica para afrontar el diseño del examen. ¿Por qué se han desarrollado los exámenes para escolares? El perfil de los candidatos del DELE que se han presentado en los últimos años muestra que hay un aumento significativo del número de menores de edad, principalmente los exámenes de los niveles A1, A2 y B1. Por otra parte, cada vez es más usual que los sistemas arreglados de educación acuda a entidades externas evaluadoras para la certificación del dominio de una lengua extranjera. Un ejemplo de esto es la licitación que en el año 2008 puso en marcha el Ministerio de Educación francés para la certificación del nivel de español de los escolares de la sección lingüística. El Instituto Cervantes ganó esa licitación con un examen de doble salida, A2-B1, y ha sido el germen del nuevo examen escolar que hemos mencionado. En el contexto escolar, un examen de doble salida resulta especialmente conveniente porque simplifica enormemente la gestión de las administraciones educativas y de los profesores. Si solo se les proporciona un examen de un nivel, resulta complicado, y hasta cierto punto injusto para los docentes, decidir quiénes deben o no presentarse a ese examen. Con los exámenes de doble salida se da una respuesta positiva a las diferencias en el progreso de aprendizaje y adquisición que necesariamente encontramos entre los escolares. ¿Cómo son los exámenes para escolares? Aunque no existe un impedimento legal para que las personas menores de 16 años se presenten a los exámenes para la obtención de los DELE, el Instituto Cervantes recomienda que no lo hagan, ya que los exámenes están destinados a un público adulto y los temas y formatos de las pruebas pueden ser no adecuados para ellos. Los exámenes para escolares están adaptados a las necesidades, conocimientos y vivencias de los chicos y chicas entre los 11 y 16 años. Los cursos de preparación para examinadores DELE. Se trata de una oferta de cursos estandarizados por etapas o niveles. Los materiales se preparan en la unidad de certificación, forman a los formadores de los cursos y se les da unas directrices precisas sobre cómo se va a impartir el curso y cómo se consigue la acreditación. No es sólo un curso de formación, sino que es un curso que te capacita para ser examinador y, a partir de la superación del curso, formas parte de la base de datos de examinadores DELE con un número de identificación. El perfil se actualiza conforme a los cursos que realizas y los exámenes que administras. Este sistema de acreditación se ha ido desarrollando de manera paralela al sistema de certificación lingüística de los TELE, es decir, cada vez que sacaban un nuevo examen, se creaba un curso de capacitación en paralelo y se hacía la formación de los formadores para que los centros del Instituto Cervantes impartieran la formación a los centros que dependen de ellos. Cada centro Cervantes coordina la actuación de los centros de examen de su área geográfica. Con el surgimiento de la necesidad de un A2, se ha tenido que ver la manera de poner en contacto los examinadores formados con los centros de examen. Se está haciendo de una manera un tanto informal porque la base de datos del Instituto Cervantes no tiene la posibilidad de ofrecer esa información. Entonces, lo que se quiere conseguir es una interfaz en la página web del Instituto Cervantes en la que los examinadores se puedan ofertar a los centros examinadores. ¿Qué es el CIELE? El CIELE implica a la Universidad Autónoma de México y a la Universidad de Salamanca en la parte académica y en la parte tecnológica telefónica. Por lo que esta acreditación tiene un carácter privado, no oficial. Tiene un carácter internacional, desde el propio funcionamiento, en el sentido de que el Instituto Cervantes ha hecho un engranaje de creación de tareas en el que todas las instituciones toman las decisiones de lo que entra o no en ese examen, lo que funciona y lo que no en todos los niveles de diseño, y también en el propio español que evaluamos, es decir, un español internacional, en el sentido de que durante las tareas de niveles A1, A2 y B1, procuramos eliminar las marcas que puedan dificultar la comprensión de cualquier variedad del español y, a partir del B2, no hay ninguna variedad predominante. Por otra parte, el CIELE no es un sistema de certificación de diplomas, sino que se constituye como un examen multinivel que te posiciona en un determinado nivel dependiendo de tu desempeño. Otro rasgo es el carácter en línea de todo el examen. Tiene cuatro pruebas, como el DELE. Se puede certificar las destrezas de forma aislada. Tiene un ámbito profesional, es decir, Estados Unidos, Brasil y China y tiene una validez de dos años. Para obtener más información, podéis visitar la página web del Instituto Cervantes exámenes.cervantes.es Y si tenéis cualquier duda respecto a los exámenes DELE o cómo prepararse el examen DELE, etc., podéis mandar un correo electrónico a info.farodelenguas.com Asunto, quiero prepararme el examen DELE. A NUESTRA COMUNIDAD PATRION A NUESTRA COMUNIDAD PATRION www.patreon.com www.parodelenguas.com www.parodelenguas.com